¡Ay mi gente, esto cambió! 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 Que se sepa Y la comunidad Lo que pasa en Terrellón Que se sepa Lo que pasa en el distrito Que se sepa Lo que pasa en las comunas Que se sepa Que se sepa Que se sepa Amables televidentes Sean todos ustedes Bienvenidos A este tu espacio Mi espacio Nuestro espacio Te ve yo y la comunidad Un espacio netamente diferente Donde la voz del pueblo Es la voz de mi gente Hoy es miércoles de acción de gracia Miércoles de reflexión Pero también es miércoles de ceniza Donde todo el pueblo católico Empieza hoy La cuaresma Que terminará con la semana mayor Tenemos Dos notas acerca De como se está viviendo En Buenaventura Este proceso De la semana santa Que se avecina entre los 40 días Y el inicio De lo que es La cuaresma Aquí en Buenaventura Por parte de la comunidad Católica Asentada Aquí en el distrito De tu Buenaventura Mi Buenaventura Nuestro Buenaventura Pero también Ese momento Para reflexionar Acerca De un caso Lamentable Que está pasando Con un hijo De este pasillo colombiano Con un hijo Que le sirvió A Buenaventura Con un hijo Que hoy se presta Privado De la libertad Se encuentra Privado De la libertad Y les hablo Del senador Juan Carlos Martínez Sinisterra Quien su hija Un adolescente De escaso 13 años De edad Ya ha intentado Suicidarse Tres veces Si El día de ayer O antier Esta niña Intentó Quitarse la vida Debido a la depresión Que tiene De no poder estar Con su padre Porque está privado De la libertad Y su señora madre Quien falleció Hace aproximadamente Cuatro años Y para nadie Un secreto Que cuando la madre Falta Debido A un caso Lamentable Como este Como es la muerte Quien queda Como padre Responsable Padre Cabeza Hogar Es el hombre En este caso El senador Juan Carlos Martínez Sinisterra Y debido A ese suceso Tan lamentable Que esta niña Se tomó Una pasta Para acabar Con su vida Debido a la depresión Que tiene Que no puede compartir Con su padre A su abuela A doña Paula La esposa De don Calisto Don Calisto Abonilla Le dio Un pre infarto El día de ayer Y se encuentra Hospitalizada Hemos establecido Contacto Vía telefónica Con el señor Abogado El senador Juan Carlos Martínez Nuestro amigo Juan Carlos Martínez Que si bien es cierto Ya no pertenecemos A la corriente Política La amistad Sigue siendo La misma Y ahora Mucho más fuerte Doctor Jimmy Cabezas Muy buenas Y cuéntenos Abogado Que es lo que Ha pasado Que la justicia No ha podido Otogarle la medida De casa por cárcel Al senador Juan Carlos Martínez Más ahora Que ha apelado A todo tipo De institución Como padre Cabeza De familia Para estar Con sus hijos Que tanto lo necesitan Muy buenas tardes Abogado Jimmy Cabezas Sí, sí, sí Señor Es una Circunstancia Que Que no Hemos podido Encontrar Razón O motivo Diferente Al querer Aniquilar Moralmente A Martínez Y físicamente A su familia En reiteradas ocasiones Casi que Es sistemático La negativa Del poder judicial Porque no Solamente una vez Ya van 5 o 6 Audiencias En donde se ha solicitado Que Martínez Se le conceda El instituto De lo que significa Padre y Cabeza de familia Que es un instituto Antiquísima Procedencia De raigambre Netamente humanista Lo que tiene que ver Con Con el que puede Haber cometido Un delito Martínez Fue condenado Por la corte Y pagó su condena Y cuando le conceden La libertad condicional Que tenía derecho Por el tiempo Cumplido En menos de 24 Le dictaron Una recaptura Con unas pruebas En que es Un material probatorio Que nunca Ha trascendido Por lo cual Se mantiene Está su variado Lo que tiene que ver Con un delito Que se inventaron De narcotráfico Que se le deció Se le decieron Los términos Al fiscal de la causa Acto seguido Descindió el proceso Se inventaron Un enriquecimiento Ilícito Hoy por hoy Está totalmente Desvirtuado Se ha intentado Infinidad de veces No se sucede Exacto A cinco o seis veces Se le ha solicitado Había cuenta De la orfandad En que quedaron Esos menores Esos hijos de Martínez Y no ha habido Poder humano Del Poder Judicial En una actitud Ruim No le concede El Instituto Del Padre Cabeza de Familia Para ir a acompañar A esos menores Que miren Es una crónica De una circunstancia Anunciada En lo que tiene que ver Con la menor Niña Que pues En buena hora Usted decidió Mencionarla Por su nombre Abogado ¿Cómo se encuentra La niña Después de Que tenemos Conocimiento De que ha intentado Quitarse la vida A suicidarse Ya tres veces En esta oportunidad Sumergida En una depresión Muy profunda La niña Se está debatiendo Ahorita En un proceso Psicológico Y físico Porque la ingesta Que hizo De fármaco Fue monumental La niña En este momento Está Ayer fue remitida Desde la clínica Inmanaco A la clínica Mente sana Con un propósito Claro De que la niña No puede Definitivamente Estar En la casa Sola Porque está Al cuidado De una hermana Mayor Entre comillas Que tiene 20 años Señor abogado ¿Cómo reaccionó El senador Juan Carlos Martínez Ante esta Lamentable noticia? La reacción De un padre Impotente De un ser humano Que fue Permíteme El periodista Hablar de la parte Humana De Martínez Este tipo Que fue Perseguido Sistemáticamente Por el poder judicial Que no por la justicia Pero la justicia ciega Pero el poder judicial Penal y politizado De este país Es una persecución Digna Ni siquiera digna De un animal Ya se imaginará Un padre De una hija De 13 años Encerrado Infustamente Ese señor No quisiera estar Nadie quisiera estar En el periego Del ex senador Martínez Ante las circunstancias De sus hijos menores Y sobre todo De la niña De 13 años Que se debate Hasta hoy En un En un cuadro Psiquiátrico Si se quiere Porque miren Ya está En una clínica De ese talante Está hoy Está Desde ayer Está En la clínica Mentezana La niña Está pronto A salir de la clínica O todavía Tiene que seguir Internada Ese es un diagnóstico Que Que por Por el La circunstancia Que tiene que ver Con De los de psiquiátrico No 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 adelanta Los galenos No adelantan La posibilidad De decirle A uno Si sale Hoy Si sale Mañana Es más El cuadro Que nos traduce Es que Es que Una responsabilidad Enorme Es que Los exámenes Que haya que hacerse Se agoten Todos En su totalidad Es decir No 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 se aventuran Los galenos A decirnos Cual día Cual día Salgo Me recuerda Abogado Hace cuanto Fue el fallecimiento De la señora Madre De la niña La señora Nelly Bonilla Se murió En el febrero Del 2002 Era de las Menores Señor periodista Nelly Bonilla Fue una mujer Alegada Entregada A la crianza De sus hijos Había cuenta De los avatares Políticos En que se Desenvolvía El exenador Martínez Fereció Acto seguido Martínez Por rovillas Razones Se convirtió Automáticamente Padre Cabeza De familia Y desde Ese Tretrito Pasado O que Redunde Que viene Insistiendo Ante el Poder Judicial Que a Martínez Se le conceda Al menos La domiciliaria Como padre Cabeza De familia Para que Esté al frente De sus Menores Hijos Y ha sido Un imposible Ha sido Sistemática La La ruedad Con que El Poder Judicial Mira Esa circunstancia Humana De un hombre Que de alguna Manera Aunque Yo considere Pues eso es un Criterio Personal Que Martínez Fue condenado Sin prueba Fue condenado Por un testimonio De oídas Pero pagó Su condena Y acto Seguido Que Que le aprueban Su libertad Condicional En menos De 24 horas En una circunstancia Inédita Porque Cuando un buen Colombia Le concede La libertad Condicional A A un Personaje De ese talante Que ha sido Condenado Es porque Ya revisó Todas las posibilidades De que exista Alguna otra Causa Penal En su contra Para que Un juez De ejecución De penas Conceda Una Una libertad Condicional Tiene que Aperfecharse Del conocimiento De que no haya Ninguna otra Causa En contra De la persona Que solicite Esa libertad A Martínez A Martínez Se la conceden Y en menos De 24 horas Tiene otra Orden de captura Sin inequívoco De que la confeccionaron Mal confeccionada Como de hecho Se ha venido Observando Porque el proceso Se cayó Proceso por narcotráfico Desde que se le empezó A Martínez Se venció Se venció Términos Entonces significa Significa Que a Martínez Le prepararon Esa orden De captura Nueva Cuando se dieron cuenta Que iba para la calle En una persecución Política Manifiesta Porque estábamos En pleno Periodo electoral De hecho La causa Principal Por esa nueva Orden de captura Se cayó Este proceso Venció Y el fiscal En una maniobra Si se quiere No, no, no Tengo la suficiencia Como para no ser un juez Pero En una maniobra De todo medio Alarmante Le inició Una causa Por enriquecimiento Ilícito Que hoy por hoy También está fenecida Porque no avanza Ni para atrás Ni para adelante Le inventaron Una causa En un falso Positivo manifiesto De un cohecho Un cohecho Por dar O ofrecer Y una alteración De resultados Electorales Que prescribió También Y con todo Y es el mar De inexactitudes Del poder judicial De este país Que solicita Ante la orfandad De sus menores hijos Que le permiten Ir a la casa Para estar al frente De la crianza De ellos Y sistemáticamente Se le han negado Esa posibilidad Abogado Jimmy Cabeza Muchas gracias Por haber extendido El llamado De TV Yo Y la comunidad Y decíamos Una pronta recuperación Tanto Para la señora Abuela De esta niña Como también Para la niña Que se recupere pronto Y pueda estar nuevamente En el seno De su hogar Y que también Como usted lo narra El senador Juan Carlos Martínez Que le han hecho Hasta lo imposible Negándole lo que La constitución Y la ley colombiana Manifiestan Que a la falta De la madre Tiene que estar el padre Como cabeza de hogar Pero que la justicia No ha podido Dar una verdadera justicia Frente al caso Del senador Juan Carlos Martínez Porque es una persecución Que hay Como usted Lo acaba de narrar Una justicia Que no es justa Con un senador Como en el caso De Juan Carlos Martínez El senador de la república Que quiere estar Al lado de sus hijos Para verlos crecer Y formarse Como profesionales Muchas gracias Gracias Por la oportunidad De hacerle eco A un ruego De un ser humano Que le dice Al poder judicial De este país Que le permita Estar Con sus hijos menores Y que pena Que estén Estas circunstancias Porque Lo que menos se pretende Es aprovecharla Es una circunstancia Que se vio venir Se veía venir De la cual se advirtió Que no le creyeron A Martínez Ya regresamos aquí A TV Yo y la comunidad Un espacio diferente Don en la voz del pueblo En la voz de mi gente Continuamos en este Tu espacio Para toda la feligresía Realizar después de las lecturas Bíblicas Y de la humilidad Las cuales nos ayudan A entender el profundo Significado De lo que estamos viviendo La palabra de Dios En ese día Nos invita a la conversión El deseo de convertirnos Y volver al Señor Es lo que da contenido Y sentido Al gesto De las cenizas Las cenizas Usadas para la cruz Que se imponen En frente Son obtenidas Al quemar las palmas Usadas en el domingo De ramos del año anterior Significado simbólico De la ceniza Es el latín Sinis Lo que quiere decir Que es producto De la combustión De algo por el fuego Por extensión Pues representa La conciencia De la nada De la muerte De la caducidad Del ser humano Y en sentido Trasladado De humildad Y penitencia Este acto religioso Se conmemora En todas las parroquias Iglesias Y catedrales Católicas del mundo Los más comprometidos Con el cumplimiento De este tipo De rituales Son los integrantes Del cuerpo parroquial Y por supuesto La feligresía católica Si hemos iniciado En nuestra iglesia Cristiana católica Los tiempos Penitenciales Más fuerte Como son La cuaresma Son 40 días De preparación Para las fiestas Pascuales 40 días De camino Al encuentro Con Jesucristo Que pasado Pasando por la muerte Resucita Y que sigue siendo El centro De nuestra vida Tenemos el signo Visible De la ceniza Para expresarnos Nuestra fragilidad Humana Para decirnos Que somos polvo Que volvemos al polvo Pero que estamos Llamados A una vida nueva Conviértete Y cree en el Evangelio Jesucristo Es la buena noticia Es la vida nueva Y todo el que cree En el Será salvo Entonces iniciamos Este tiempo Lo vamos a aprovechar Tendremos ayuno Tendremos abstinencia Se nos pide En nuestra iglesia Que practiquemos Las obras De misericordia De una manera especial En este tiempo De cuaresma La oración Y los Y la misericordia Que antes de cualquier Mortificación física Lo primero Que practiquemos Sea la misericordia Y como nos dice El Señor Sacrificio Si holocausto Yo ya no quiero Ahora lo que más quiero Es amor y misericordia Y estos tiempos penitenciales Es para la misericordia Bien La invitación Es para acercarnos A todos los templos De nuestra iglesia Cristiana Católica Aquí en la catedral Comenzamos Desde las 7 De la mañana Con la Santa Misa Y a estas horas Usted puede observar Que hay una fila Bastante larga Recibiendo la ceniza Y no hemos parado Y seguiremos Por lo menos Hasta las 8 9 de la noche Hasta que se vaya El último feligrés Entonces estamos En ese ambiente Quiero aprovechar El momento Para invitar A la feligresía De Buenaventura Para el próximo Viernes 3 de la tarde Tendremos un Gran acto penitencial Invitando a la gente A la confesión En ese acto Estará el Señor Obispo Estarán los sacerdotes De la vicaría De aquí De San Buenaventura De esta parte Isla Y vamos a confesar Desde las 3 de la tarde Hasta las 8 de la noche O hasta que se vaya También el último feligrés Y a la vez También aprovechamos Para que todos los viernes De cuaresma No dejemos de tener Nuestro Santo Viacrucis Aquí en la Catedral Todos los viernes De cuaresma Lo tenemos De 5 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Y luego la misa De las 6 Y luego la misa De las 7 Entonces acto penitencial Momento de preparación Para la fiesta de Pascua Momento de reflexión Momento de encontrarse Con el Dios vivo El Dios de la misericordia Y aprovechar Estas orientaciones Que nos da nuestra iglesia Para que nos encontremos Con el Dios de la vida Con el Dios de la misericordia Que es vida para nosotros Felicidad para nosotros Fuente de alegría Y de paz Para mí significa Algo muy sagrado Desde pequeño Lo he traído en mi fe En mi corazón En mi pensamiento He sido muy entregado Al Señor He vivido así Correctamente Toda mi vida Todo el tiempo Es importante Actuar y momento Tenerla siempre con nosotros La Santa Cruz Representada En la ceniza Que me acaba de imponer Para recordarme Que Se inicia la cuaresma En primer lugar Y en segundo lugar Que Vengo del polvo Y al polvo De regresar Y por supuesto Con la venida Y muerte del Señor Jesús Más adelante Saber que al morir Creyendo en Él He de resucitar Bueno La Santa Cruz Nos da La partida De este tiempo De cuaresma Con ella Hacemos un signo Específico De que tenemos Que arrepentirnos Tenemos que Aumentar Nuestros momentos De oración Nuestros momentos De ser caritativos Y solidarios Con nuestros hermanos Porque esto Verdaderamente Nos ayuda Para la conversión No solamente De nosotros Sino de nuestras familias Buenaventura Siempre ha sido Un pueblo Entregado a Dios En sus diferentes Denominaciones Y el que hoy Precisamente Miércoles de ceniza Este participando Masivamente La gente Denota Que la gente Está necesitada De Dios Que la gente Quiere acercarse A Dios Y sobre todo Que todas las personas Queremos tener Ese encuentro Personal Con Jesucristo Que es el Hijo De Dios Que fue enviado Por nuestro Padre Celestial Para que precisamente Nosotros tuviéramos A partir de Él Esa vida nueva Esa vida abundante Que es Dejar todas las cosas Malas Y encontrar el camino De la salvación En la actualidad El smartphone Es parte de nuestras vidas En nuestra sociedad Donde el 67% De las madres Trabaja Y no comparten Muchas horas Con sus hijos Evidenciamos Un problema Muchas madres Están ignorando A sus hijos El uso del smartphone Las distrae Creando una brecha Entre la relación Interpersonal Más fuerte Dentro de la familia Nuestra investigación Nos llevó A un impactante Descubrimiento Un huérfano Es un niño Cuyos padres Están ausentes Estos chicos Que sufren De desatención Por el uso Del smartphone Se denominan Huérfanos digitales Para generar Un llamado De atención A toda la sociedad Creamos La campaña No más huérfanos digitales Nos encontramos En un conocido Centro comercial Del sector Norte De la ciudad Y hoy Buscaremos A madres E hijos Y nos daremos cuenta De su relación Con respecto A esto Ellas Pensarán Que van a participar Para un programa De televisión Pero en realidad Impronta Les tienen preparado Una gran sorpresa Acompáñenme Mira querida Como está Justo vamos a hacer Un concurso Es super fácil Quieres llevar Te traigo Y ahora sí Estamos listos Para arrancar La celutón Porque ya tengo A mis dos participantes Ok Escuchen esto Primero Tienes que leer Con atención Las frases Que yo te voy a dar En esta cartilla Todavía no puedes ver Todavía no las puedes mirar Ok Y usted Tiene que escuchar A su hija Con atención Y escribir Como que si estuviera No sé Chateando con su mejor amiga De eso se trata Celutón Ok A la cuenta De uno Dos Tres Esto es Celutón Mi mamá Es la más especial Del mundo Mi mamá Cocina Deliciosa Comida Me encantaría Irme de vacaciones Con toda mi familia Quiero que me mires A los ojos Cuando te hablo Sin mirar el celular No quiero que contestes Mensajes Llamadas Ni correos De tu trabajo Cuando estás conmigo Aunque estás conmigo Te siento Y me aburro Porque siento Me siento solo Mamá Mamá Tu teléfono Me está alejando De ti Mamá Me siento perdido Te necesito Y te amo Mamá Abrázame mamá Lo tengo ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hombre estaba sin afeitarse desde hace varios días, vestía una camisa rasgada, tenía el abrigo gastado cuyos bordes se habían comenzado a destilachar. El hombre se arrodilló, inclinó la cabeza, luego se levantó y se fue. Durante los siguientes días el mismo hombre siempre al mediodía estaba en la iglesia cuando una maleta, cargando una maleta, se arrodillaba brevemente y luego volvía a salir. El sacerdote un poco temeroso empezó a sospechar que se tratara de un ladrón. Por lo que un día se puso en la puerta de la iglesia y cuando el hombre se disponía a salir le preguntó ¿Qué haces aquí? El hombre dijo que trabajaba cerca y tenía media hora libre para el almuerzo y aprovechaba ese momento para orar. Solo me quedo unos instantes, sabe, porque la fábrica queda un poco lejos así que solo me arrodillo y digo Señor, solo vine nuevamente para contarte cuan feliz me haces cuando me liberas de mis pecados. No se muy bien orar, pero pienso en ti todos los días. Así que Jesús, este es Jim, reportándose. El sacerdote sintiéndose un tonto le dijo a Jaime que estaba bien y que era bienvenido a la iglesia cuando él quisiera. El sacerdote se arrodilló ante el altar, sintió derretirse su corazón con el gran calor del amor y encontró a Jesús mientras lágrimas corrían por sus mejillas. En su corazón repetía la plegaria de Jaime. Solo vine para decirte Señor, cuan feliz fui desde que te encontré a través de mis semejantes y me liberaste de mis pecados. Jesús, no se muy bien como orar, pero pienso en ti todos los días. Así que Jesús, soy yo, reportándome. Cierto día el sacerdote notó que el viejo Jaime no había venido. Los días siguieron pasando sin que Jaime volviera para orar. Continuaba ausente por lo que el sacerdote comenzó a preocuparse hasta que un día fue a la fábrica a preguntar por él. Allí le dijeron que él estaba enfermo, que pese a que los médicos estaban muy preocupados por su estado, todavía creían que tenía oportunidad de sobrevivir. La semana que Jaime estuvo en el hospital trajo muchos cambios. Él sonreía todo el tiempo y su alegría era contagiosa. La enfermera jefe no podía entender por qué Jaime estaba tan feliz, ya que nunca había recibido ni flores, ni tarjetas, ni visitas. El sacerdote se acercó al lecho de Jaime con la enfermera y ésta le dijo, mientras Jaime escuchaba. Ningún amigo ha venido a visitarlo. Él no tiene a dónde recurrir. Sorprendido, el viejo Jaime dijo con una sonrisa, La enfermera está equivocada. Pero ella no puede saber que todos los días, desde que llegué aquí, a mediodía, un querido amigo mío viene, se sienta aquí en la cama, me agarra de las manos, se inclina sobre mí y me dice, Solo vine para decirte, Jaime, Cuán feliz fui desde que te encontré tu amistad y te liberé de tus pecados. Siempre me gustó oír tus oraciones. Pienso en ti cada día. Así que, Jaime, este es Jesús reportándose. Posdata. Ahora, cada día, no podemos perder ya la oportunidad de decirle a Jesús, Aquí estoy reportándome. Es curioso cómo podemos enviar cuentos y bromas a través del correo electrónico, las cuales se esparcen como fuego voraz, pero cuando envías mensajes de Dios, lo pensamos dos veces antes de compartirlos con otros. Hoy tú puedes cambiar la forma de orar de muchas personas que conoces, solo falta que quieras hacerlo. Es curioso que cuando termines de leer este mensaje, no lo vas a enviar a muchos de los que están en tu lista de direcciones, porque no estás seguro de lo que ellos piensan al respecto. ¿De lo que ellos piensan al respecto? ¿De lo que ellos vayan a pensar de ti? No te detengas. Entonces, comunícalo. Decídete. Hoy es el momento. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Hola. Aquí, uno de tus mejores amigos. Y así hemos llegado a la parte final de este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio, te veo yo y la comunidad. Un espacio netamente diferente, donde el lado del pueblo es el lado de mi gente. Chao, chao. Los quiero mucho. Y hasta mañana. ¡Ay, mi gente! Esto cambió. Te veo yo y la comunidad, 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 y la comunidad. Te veo yo. Te veo yo. Un programa favorito, que se llama Tebellón Venga llámeme a la tabaquera, que lo que ya sabe, no sabe cualquiera Aquí en Tebellón le quitamos la rechera, también se deja mal a todas las bochicheras Lo que pasa en Terrellón, que se sepa Lo que pasa en el distrito, que se sepa Lo que pasa en las comunas, que se sepa Que se sepa, que se sepa Lo que pasa en Terrellón, que se sepa Lo que pasa en el distrito, que se sepa Lo que pasa en las comunas, que se sepa Que se sepa, que se sepa